Hola a todos, el día de hoy es viernes 2 de noviembre del año 2018, como siempre soy JB y les quiero dar la bienvenida a nuestro show de los viernes donde les traemos todo lo que ocurrió durante la semana en el mundo de los videojuegos. Y comencemos con una nota de que Rockstar Games anunció que Red Redemption 2 se convirtió en el lanzamiento multimedia más exitoso de todos los tiempos, ya que solamente en sus primeros 3 días logró recaudar 725 millones de dólares, o sea que incluso superó a Call of Duty Black Ops 4 por 225 millones de dólares. Pero entrando de lleno con las noticias, esta semana Apple anunció su nueva iPad Pro y la compararon con un Xbox One, incluso presentaron un demo de NBA 2K19 el cual decía que corría exactamente igual que un Xbox One. Sin embargo yo no les creo mucho que digamos, ya que si comparamos un screenshot de un juego y otro posiblemente si vemos que se ven parecidos, pero si ya empezamos a ver el juego corriendo podemos ver que la versión de iPad tiene animaciones mucho más básicas, además de que no tenemos la menor idea de que configuración esté usando, no sabemos que sombras están usando, ni que texturas, ni nada por el estilo. Por lo que les aconsejaría no hacer tanto caso a las declaraciones de estas empresas y mejor esperar a las reseñas que hagan los reviewers independientes. Pero continuando con el tema de dispositivos móviles, esta semana Xiaomi anunció su nuevo teléfono gamer, el Black Shark 2. De hecho ya hemos hablado de su predecesor en un video de teléfonos gamers el cual les dejamos aquí en la esquina para que lo puedan checar. Esta nueva versión aumenta el CPU del dispositivo a un Snapdragon 845, aumenta la RAM a 6, 8 GB de RAM, y al igual que el anterior incluye un control que en esta ocasión se parece bastante a un Joy-Con del Nintendo Switch. Ahora pasemos a los anuncios que se dieron durante la semana y vaya que hubo bastantes en esta ocasión. Comenzando con el anuncio de los juegos gratis para Xbox One de Games with God para el mes de noviembre, que van a ser Battlefield 1 lo cual es un muy buen juego, Race of the Sun, Assassin's Creed 1 como retrocompatible y otro bastante interesante que es Dante's Inferno. Y del lado de Sony se anunció que para los suscriptores de Playstation Plus en el mes de noviembre se les regalará Bulletstorm Full Trip Edition y Yakuza Kiwami. Y el que más le interesa aquí es Yakuza Kiwami, ya que es un muy buen juego y la verdad toda la serie de Yakuza es excelente. Y hablando de Sony, esta semana también se reveló la lista completa de los juegos que va a incluir el Playstation Classic y la verdad es que algunos quedaron bastante decepcionados con la selección. Esta lista incluye GTA 1, Twisted Metal 1, Metal Gear Solid, este claro que debía de estar, Battle Arena Toshiden, Cool Borders 2, Intelligent Cube, el cual es un juego algo extraño, Destruction Derby, Mr. Driller, Oddworld Apes Odyssey, Rayman, Resident Evil 1 Director Scott, sin embargo no sabemos cual de las dos versiones Director Scott va a ser, Revelations Persona, Super Puzzle Fighters 2 Turbo, Siphon Fire y Tom Classy's Rainbow Six Siege. Un juego que la verdad yo creo que es más icónico de la escena de PC, pero bueno. De hecho una opinión que he visto muy generalizada durante los últimos días en internet, es que la selección de juegos para la versión de Japón es mucho mejor que la versión de América, ya que realmente incluye más juegos de los que hicieron grande al Playstation que son los RPGs. Como si estamos preparando un video para comparar los juegos que realmente se anunciaron con los que ya hemos dicho en nuestras predicciones que ya hemos hecho hace unas semanas que se los dejamos aquí para que se vayan entrando. Sin embargo este video podría salir hasta dentro de dos semanas ya que la semana que viene ya está ocupada por varios videos, así que estén al pendiente. También esta semana se lanzó el trailer del remake de Medieval, un juego de acción y aventura RPG en tercera persona al estilo de los 32 bits. Y algo que me emocionó bastante de esta semana es que se anunció que 2B de Nier Automata va a ser un personaje invitado de Soul Calibur 6. Lamentablemente va a ser parte de un DLC, o sea que vamos a tener que pagar extra por este personaje. Sin embargo si son inteligentes y nos esperamos para el otro año, posiblemente podremos comprar una edición con todo lo incluido. Y si eres de los que esperaba con ansias el juego Team Sonic Racing, te tenemos una muy primera noticia porque fue retrasado para mayo de 2019. Y algo muy extraño que sucedió en la semana fue que la cuenta de Undertale en Twitter se puso completamente de negro y puso un mensaje muy crítico que decía regrese 24 horas. Y al regresar después de 24 horas, ahí estaba una nueva dirección que simplemente se llamaba Deltarun.com. Y al abrirlo te llevaba una página que te advertía que no se sienten responsables de lo que le pudiera pasar a tu computadora. Así que hice lo que toda buena persona hubiera hecho y lo descargué como sea. Y resultó ser una especie de demo de alguna especie de secuela del juego, la cual se ve bastante interesante. Este demo supuestamente dura alrededor de 4 horas y mejora bastante el combate, y lo mejor es que es gratis. Sin embargo no te espantes cuando Windows detecte que este software es peligroso, ya que de hecho está hecho así por diseño. Puedes instalarlo como sea. Ahora pasemos a lo que se anunció durante el Smash Direct que se llevó a cabo el pasado jueves, y si recuerdan la semana pasada les habíamos platicado de un leak el cual les había dicho que tenía de dos. Una era que alguien ya perdió su trabajo, y la otra es que ese alguien tiene mucho pero mucho tiempo libre y mucha imaginación, que probablemente debería enfocar en otras cosas. Y adivinen cuál resultó ser cierta. Y bueno como muchos saben esto resultó ser completamente falso, sin embargo si le atinaron a un personaje, y ese personaje es Ken. Y en adición a él también se anunció a Inserror, que también es otro personaje que ya había habido varios leaks y varios rumores al respecto. Sin embargo no forma parte de este último leak de la semana pasada. Sin embargo anunciaron que van a trabajar en más DLC con más contenido al cual les van a llamar Fighter Pass. Cada Fighter Pass va a ser un paquete que va a incluir 5 jugadores con 5 mapas y cada mapa con sus respectivas canciones. Aparentemente van a haber varios paquetes de estos y cada uno va a costar 25 dólares. Y si compras en preventa Super Smash Bros Ultimate dijeron que te van a regalar a Piranha Plant, justo el personaje por el que nadie preguntó. Y su final Smash va a ser Pete Piranha. Si compraste la preventa digital automáticamente ya tienes el personaje y si lo compraste en formato físico vas a tener que descargarlo por medio de My Rewards en My Nintendo Coins. Sin embargo como les digo esto nada más es al inicio, no va a ser para siempre. Sin embargo no va a estar disponible en su lanzamiento sino que posiblemente llegue meses después del lanzamiento de Super Smash Bros. Sin embargo también se anunció un nuevo modo aventura el cual se va a llamar World of Light y va a ser completamente single player. Y aquí Nintendo está aplicando la de Avengers 4 ya que mataron a todos los personajes del mundo de Nintendo. Spoilers para Avengers Infinity War. Y de todos los personajes de Nintendo solamente quedó vivo Kirby. Y digo casualmente porque qué coincidencia que es el personaje que creó Masahiro Sakurai. ¿Favoritismos tal vez? Y la verdad es que lo que más quería yo era que anunciaran un modo aventura. Pero pasando a otros anuncios el viernes de la semana pasada mientras que nosotros ya teníamos listo el show de los viernes a Capcom se le ocurrió anunciar que van a lanzar ports de Resident Evil 0, Resident Evil 1 y Resident Evil 4. Y de hecho este sería el port número 12 de Resident Evil 4 y la quinta vez que lo compré yo. No me da pena admitirlo. Y por último también se anunció que ARK llegará a Nintendo Switch el 30 de noviembre. Y ahora pasemos a hablar de leaks y rumores que se dieron durante la semana comenzando con que se filtró un paquete que va a incluir a Crash Bandicoot Insane Trilogy y a Spyro Reignited Trilogy para Xbox One y Playstation 4. Este leak viene directo de listados que se publicaron en varias tiendas en línea incluyendo la de Walmart de Estados Unidos. Así que es bastante seguro que esto sea realidad. Sin embargo no se dio ninguna fecha ni nada por el estilo y va a costar 60 dólares. 10 dólares por juego no está nada mal. Y de igual manera hace tiempo se habían filtrado listados que decían que Wolfenstein Youngblood iba a llegar para Nintendo Switch. Y esta semana durante PAX Australia, Pete Hines anunció que el próximo Wolfenstein también va a llegar a Nintendo Switch. Sin embargo también podría estar hablando de Wolfenstein 3, sin embargo técnicamente hablando el próximo Wolfenstein es Wolfenstein Youngblood. Así que posiblemente esto también sea cierto. Y esta semana un usuario de Twitter compró un prototipo del Nintendo Revolution mejor conocido como Nintendo Wii en una subasta de Yahoo Japón. ¿Y cuál fue la sorpresa de todos cuando nos enteramos que este prototipo es prácticamente un Gamecube modificado? Claro que todos sabíamos que el Wii nada más eran dos Gamecubes amarrados con cinta. Sin embargo lo interesante es cómo conectaban los controles a la consola, ya que se estaban utilizando los puertos de los controles normales para conectar el Wiimote, el Nunchuck se conectaba al Wiimote por cable Ethernet y la barra de movimiento se conectaba directo al slot de la Memory Card. Sin embargo este prototipo en este momento no es funcional y no lo han podido echar a andar. Sin embargo si el Nintendo Playstation nos vive como referencia posiblemente la comunidad se pueda organizar para poder arreglarlo. Y lo siguiente es que durante la semana algunas compañías tuvieron sus juntas con inversionistas en donde dijeron cosas bastante interesantes. Como por ejemplo Playstation que dijeron que esperan alcanzar la meta de 100 millones de Playstation 4 vendidos para 2019. Lo cual la verdad es una suma enorme de consolas vendidas, así que les mandamos una felicitación muy grande a Playstation. Asimismo Nintendo ha dado a conocer cuáles han sido sus ventas hasta este momento y han sido 22.86 millones de consolas vendidas y en cuanto a software han vendido 110.1 millones de juegos. Sin embargo les faltan alrededor de 15 millones de consolas por vender para poder alcanzar su meta que se hayan fijado para alrededor de abril del siguiente año. Lo cual es algo bastante difícil de lograr, sin embargo parece que Nintendo tiene mucha confianza en sus ventas de invierno. Pero eso no fue todo ya que Nintendo también habló de su servicio en línea y dijeron que nada más la mitad de los jugadores que solían jugar en línea en el Nintendo Switch se unieron a su servicio en línea de paga. Esto las compañías lo hacen cuando no quieren dar números específicos porque por lo general los números son bastante malos. Y si lo vemos fríamente esto significa que el Nintendo Switch perdió la mitad de sus jugadores con este servicio de paga. Por ejemplo yo solamente saqué mi versión de prueba para poder respaldar mis juegos y a lo mejor en 4 o 5 meses vuelvo a pagar un solo mes para poder actualizar mi save y eso es todo. Y por último EA Games dijo en su junta con inversionistas que el estudio Respawn está trabajando en juegos. Después de esto el mismo estudio Respawn salió a decir que la palabra juegos en plural no era un accidente y que se trataba de un easter egg de cosas en las que estaban trabajando y que después nos platicarán. Esto significa que Respawn Entertainment no nada más está trabajando en el juego de Star Wars Jedi Fallen Order sino que posiblemente también están trabajando en Titanfall 3 lo cual sería bastante emocionante. Y con eso terminamos nuestro show de los viernes ahora los esperamos abajo en la sección de comentarios para seguir discutiendo todo lo que vimos aquí. ¿Qué piensan que es este juego de Respawn? ¿Qué piensan de Apple comparando su iPad Pro con el Xbox One? ¿Y sobre todo qué piensan de la selección de juegos clásicos del PlayStation Classic? Los esperamos en los comentarios para continuar con la discusión. Recuerda que un pulgar arriba y compartir nos ayuda bastante para llegar a más personas. Y si aún no te suscribes te recomiendo hacerlo porque subimos contenido como este todo el tiempo y la mejor manera de verlo primero es con una suscripción activando la campana de notificaciones. Como siempre soy JB y pueden seguirme en Twitch como JLRock92. Nos vemos a la próxima aquí mismo en Game Ranks.